Hola, os digo el top 5 de los retos de hablar alemán. Por primero, cuando una frase empieza con adverbo, el orden de palabras va a adverbo, sujeto, objeto. Número 2, el orden de palabras en una frase subordinada es diferente. Número 3, la frase con verbo modal y verbo modal en una frase subordinada es diferente. Por ejemplo, while va con sujeto, objeto y después verbo. Número 3. Número 4, preposiciones y su caso. Número 5, declinación de los atractivos y todo lo que ves en mis vídeos.